¡Fuerte! 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 ¡Es una falta eh! ¡Fuerte! 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 ¡Grande! ¡Yogada! ¡Gala! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡No! ¡Auto gol! ¡No! ¡Auto gol! ¡No! ¡Auto gol! ¡D year star De Bué. Ha-pa... ¡ Garrete Eli. ¡Fuerte! 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 ¡Base Lungo! ¡No me hubiera falta ahí! ¡Falta! ¡Tiro libre! ¡Vito! ¡Tiro libre! ¡Muestro! ¡Fuarte Bomba! ¡Fuarte Bomba! ¡La IA bola! ¡La IA bola! ¡Fuarte! ¡Fuarte! ¡Fuarte Lungo! ¡Fuarte Lungo! ¡Fuerte bomba! ¡Falta! ¡Gastado Amarelo! ¡Savis,avis,avis! ¡Fa,Fa! ¡Fa! ¡Fa! ¡Hí-oh! ¡Fue, goledo! ¡Fa! 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 ¡Fuerte bomba! ¡Fuerte bomba! ¡Fuerte bomba! ¡A bota! ¡Descantellos! ¡Combaste! ¡Apega! ¡Bita! ¡Apega! ¡Apega! ¡Apega, bebe! ¡Pito! ¡Pito! ¡Bido! ¡Gol! ¡Gol! ¡Reve picado! ¡Fuarte gomba! ¡Gol! 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 ¡Reve picado! ¡Gol! ¡Fuarte gomba! ¡Tempo extra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuarte gomba! ¡Gol! ¡Vinagre picada! ¡Oye! ¡Goleiro! ¡Pase Longo! ¡Cabezada! ¡Qué capo! ¡Qué capo, cariño! ¡Qué capo, cariño! ¡Cabezada!